¿Tenés las uñas débiles? ¿Sentís que se descaman o simplemente son muy blandas? Bueno, quédate mirando este video. Te cuento por qué puede ser que tus uñas estén débiles y cómo solucionarlo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos sobre uñas. Más específicamente sobre cuestiones que pueden hacer que las uñas se debiliten. Es feísimo sentir que nuestras uñas son blanditas, que se doblan, que se enganchan o se descaman y no poder solucionarlo. Esa sensación de que la uña se rompa y se enganche con la ropa, ay por Dios, no se la deseo a nadie. Para solucionar el problema de las uñas débiles, primero debemos saber qué son las uñas y qué puede estar debilitándolas. Y qué son las uñas. No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. Las uñas son anexos cutáneos localizados en la porción distal del dorso de los dedos. Las funciones principales de las uñas son la protección y la potenciación de la sensibilidad de la yema del dedo. La uña nace de una invaginación del epidermis y forma una unidad funcional con el tejido circundante de la falange. La uña o placa ungueal es una placa córnea ligeramente convexa, dura y flexible. La diferencia del epidermis de la piel en que no sufre un proceso de descamación y del pelo en que no tiene actividad cíclica en su formación. El crecimiento de las uñas es producto de la división de las células de la matriz ungueal, que es esta parte del dedo. Estas son células epidérmicas. Al multiplicarse estas células, la uña va creciendo sobre el lecho hasta alcanzar el final del dedo. La tasa de crecimiento de la uña en condiciones normales es de 0,5 a 1,2 milímetros por semana. Siempre hablando de los dedos de las manos. Factores sistémicos como la oxigenación, hormonas, cuestiones metabólicas e infecciones pueden afectarla. ¿Alguien sabe cómo está formada la uña? ¿Alguien sabe cuál es su componente principal? No, no es calcio. La uña está formada principalmente por queratina, aportada por las células que se formaron en la matriz ungueal, los queratinositos. También tiene agua, lípidos, azufre, mucopolisacáridos y sí, tiene, tiene un poco de calcio. La composición y la disposición de estos componentes de la lámina son fundamentales para que ésta se forme correctamente y se mantenga sana y fuerte. Si por alguna razón se alteran, podrán desarrollarse diferentes cuadros que terminarán por afectar su aspecto o sus características. Es decir, si la uña pierde lípidos, se deshidrata o si su contenido de queratina no es el normal, podremos terminar con uñas diferentes a las normales. La lámina ungueal contiene aproximadamente un 18% de agua, pero escasos lípidos, por lo cual la capacidad de retener agua es pobre. Recordemos que los lípidos, tanto en las uñas como en la piel, actúan como una barrera protectora que atrapa al agua y evita que se evapore. El poco contenido de lípidos, es decir, de grasas, hace que las uñas sean más susceptibles a la deshidratación y a los daños mecánicos. Los lípidos contribuyen también a la adhesión, al pegoteo, a la unión entre células. Son muy importantes. Conocer esto es clave porque se relaciona con gran parte de los cuadros de uñas débiles. Vamos a ir tomando nota. Es importante que nuestras uñas tengan la suficiente agua, los suficientes lípidos y el suficiente azufre. ¡Apágalo! ¡Momento, momento! Entonces, ya sabemos qué es la uña y también sabemos cómo está compuesta, cómo se ve y cómo se siente una uña débil. Las uñas débiles tardan en crecer, se quiebran fácilmente, se ven opacas. La fragilidad puede afectar a una o más uñas y puede manifestarse como compromiso focal, localizado o difuso, afectando a toda la lámina. Es muy frecuente ver lo que los dermatólogos llamamos como onicorexis y onicosquisis. La onicorexis se describe como fisuras longitudinales distales, únicas o múltiples, de disposición paralela. También se observan fragmentos de uña que pueden desprenderse fácilmente. Es causada por alteraciones de la matriz, con disregulación del crecimiento y de la queratinización. La onicosquisis es el despegamiento laminar horizontal del borde libre y de la porción distal de la lámina. Puede incluso comprometer los bordes laterales, causando despegamiento horizontal con hasta pérdida de un tercio de la porción distal de la lámina. Es causada por la alteración de la adhesión intercelular de los corneocitos. Asimismo, la superficie de la uña aparece rugosa y pierde flexibilidad. ¿Y por qué es que las uñas se tornan débiles? Bueno, la fragilidad un guial es una condición multifactorial. En algunos casos, los factores que debilitan la uña son fáciles de identificar, mientras que en otros no los encontramos. A las causas de debilidad un guial podemos dividirlas en dos grupos. El primer grupo es el grupo de las uñas frágiles de causa primaria. En este grupo no hay una enfermedad subyacente que esté debilitando las uñas. Algo sucede a nivel de la uña en sí, es algo localizado. Se da más en las uñas de las manos y afecta primordialmente a las mujeres. La principal causa de uñas frágiles en este grupo es la deshidratación. Una uña con un bajo contenido de agua. Yo sé, suena rarísimo, ¿no? Una uña es frágil porque le falta agua. Créanme que es verdad. La pérdida de agua en las uñas suele verse en personas que lavan y secan constantemente sus manos o sus pies. El lavado frecuente, demasiado frecuente, es la causa más frecuente. Factores ambientales que deshumidifiquen el aire, como por ejemplo la calefacción central y el frío exterior, también secan la piel, las mucosas y las uñas. Además de la disminución en el agua, otras causas de uñas débiles dentro de este grupo son la disminución en el azufre, lo cual implica menos puentes de sulfuro entre las proteínas que forman las fibras de queratina de la lámina unguial, y la disminución en el contenido de lípidos, de grasas, a nivel de la uña. Menos lípidos, menos agua, dado que estos actúan como una barrera evitando que el agua se evapore. En los pacientes de edad avanzada, en los viejitos, se suman a los cambios producidos por el envejecimiento fisiológico, los ocasionados también por enfermedades subyacentes y los fármacos empleados para su tratamiento, que interfieren con el normal crecimiento y desarrollo de la uña. Es importante recalcar que los cambios afectan de modo distinto a las uñas de las manos y las uñas de los pies. En las manos predomina el adelgazamiento, la coiloniquia, y en los pies el engrosamiento de la lámina. En el segundo grupo encontramos las uñas frágiles de causa secundaria. Acá sí existe una causa subyacente que lleva a que nuestras uñas se debiliten. Corrigiendo la causa, corregimos la fragilidad unguial. Esto quiere decir que muchas veces cuestiones que suceden en lugares super distales, lejanos a las uñas, pueden repercutir sobre el aspecto y la composición de estas. Las enfermedades sistémicas que afectan a las uñas no afectan a una única uña en particular. Afectan a más de una y en general suelen afectar a las uñas de las manos. Esto es porque las uñas de las manos crecen más rápido y permiten evidenciar rápidamente lo que está sucediendo en otras partes del cuerpo. Les menciono entonces algunos cuadros sistémicos que pueden dar como resultado uñas débiles. Por ejemplo, enfermedades que comprometan la nutrición o la oxigenación de la matriz unguial. En el crecimiento de las uñas juegan un rol fundamental la vascularización y la oxigenación de las mismas. Por ende, enfermedades que comprometan a los vasos sanguíneos que las nutren también pueden producir uñas débiles, frágiles. Hablamos de cuadros tales como la aterosclerosis, la diabetes, la anemia, el EPOC, etc. También tenemos enfermedades hormonales como por ejemplo el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Las deficiencias nutricionales, por ejemplo el déficit de vitaminas A, B6, B12, C, la insuficiencia renal. Infecciones como por ejemplo el HIV, la tuberculosis, la sífilis. Enfermedades dermatológicas como la psoriasis, la dermatitis atópica, el íquen plano, la onicomicosis, etc. Ya sabemos qué son las uñas frágiles, cómo se manifiestan y cuáles son las causas, como las tratamos. Lo más importante y lo primero que debemos hacer es determinar si existe una causa secundaria que esté debilitando las uñas. ¿Sufrimos de anemia? ¿Sufrimos de alguna enfermedad dermatológica? ¿Algún déficit nutricional? La ayuda de nuestro dermatólogo es clave para esto. Los dermatólogos somos capaces de analizar cada caso, pedir estudios complementarios, etc. En caso de estar sufriendo de una causa secundaria de fragilidad unguial, las uñas no van a mejorar hasta que no las resolvamos. Por más que usemos cosméticos o dejemos de pintarnos las uñas con esmaltes. Eso es mucho muy importante. Si ya descartamos las causas secundarias, si no sufrimos de anemia, si no nos falta ningún nutriente, hay distintas cosas que podemos hacer para que las uñas mejoren. Primero, hablemos de cuidados locales. Es fundamental eliminar o al menos reducir al máximo los factores ambientales que puedan contribuir en la debilidad unguial. Dijimos que en el debilitamiento de la uña es crucial mantener la uña bien hidratada, con suficientes lípidos, con una organización proteica adecuada. Una de las principales causas de que esto se altere es lavar y secar las manos de manera muy seguida. Es por esto que es importante hacer hincapié en evitar los ciclos de hidratación y deshidratación, consecuencia del lavado reiterado de las manos y reducir al mínimo la inmersión de las uñas en agua sin usar guantes. Es decir, tenemos que usar guantes para lavar los platos, guantes para lavar el piso, guantes para todo lo que tenga que ver con el agua. ¿Tenemos la excusa perfecta para que alguien más lave los platos? ¿Tenemos la excusa perfecta para que alguien más lave los platos? Simpson, ustedes diabólicos. El uso frecuente de acetona o quitaesmalte también deshidrata un montón la lámina unguial, por lo que hay que disminuir su uso al mínimo o evitarlo de ser posible. Dos, hablemos del tratamiento tópico. Se indica la aplicación de emolientes sobre la uña y el pliegue proximal, en especial aquellos que contengan aceites y urea que aumentan la capacidad de retención de agua. Es decir, que el simple hecho de aplicar cremas hidratantes sobre las uñas ayuda a que éstas mejoren. También están indicados los humectantes con glicerina y oclusivos como el petrolato. La vaselina sólida o el aquafor de eucerin son productos buenísimos para aplicar sobre las cutículas y sobre la lámina unguial. Ayudamos a que ésta se nutra, se hidrate y no pierda agua. Existen también fortalecedores unguiales muy útiles que aportan a la lámina unguial componentes para suplir las necesidades que pueden estar sufriendo. Les puedo mencionar, por ejemplo, a la laca Fortilac de Casara, al ser un fortalecedor de UNESIA y al CNAILS de Ithin. Estos productos se aplican una o dos veces por día, todos los días. Algunos se pueden aplicar incluso por sobre el esmalte. ¿Y qué hay de los famosos complejos vitamínicos o suplementos para el crecimiento de las uñas? La verdad es que la toma de pastillas que aporten vitaminas o minerales para el correcto crecimiento de las uñas no es algo que se recomiende a menos que exista un déficit en alguno de los componentes que el suplemento está aportando. Es decir, tomar un suplemento vitamínico que aporta, por ejemplo, vitamina B12 y aminoácidos no tiene ningún sentido si no nos falta vitamina B12 y aminoácidos. Es muy importante entender qué le pasa a nuestras uñas antes de comenzar cualquier tratamiento. Imagínense tomar un complejo vitamínico carísimo cuando la causa de uñas débiles es que nos pasamos deshidratando y agrediéndoles la minungual entrando en contacto con lavandina todos los días. No tiene sentido, ¿verdad? En un momento así, solo se puede reír. Tener una dieta balanceada, rica en proteínas, frutas, verduras, etc. suele ser suficiente para suplir las necesidades básicas de nutrientes para tener uñas fuertes y sanas. Antes de comprar cualquier suplemento carísimo, no duden en consultar con su dermatólogo. Podría ahorrarles desilusiones, tiempo y dinero. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿sufren de uñas débiles? ¿Alguna vez tomaron algún complejo vitamínico para las uñas? Los leo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como robasimón.scarano. Y yo los veo en el próximo video.